Bienvenidos a Noticias UNLU. La UNLU realiza actividades en el marco de la conmemoración por los 40 años de la Guerra de Malvinas. En primer lugar, un conversatorio del que participa el rector de la UNLU y el primer presidente de la Asociación de Veteranos de Malvinas Argentinas en Río Grande. El Zoom podrá verse por el canal de YouTube de la UNLU. En segundo lugar, la radio de la Universidad el sábado 2 realizará una cobertura del desfile cívico-militar. Y por último, el martes 5, la UNLU realizará un acto en su sede central y recibirá a dos excombandientes de Malvinas. La biblioteca de la UNLU informó que se puede acceder de forma online al catálogo de libros y materiales impresos que se encuentran disponibles. Para acceder te dejamos el link acá abajo. El jueves 7 vuelve la UNLU la Feria de Economía Popular y Solidaria, con emprendedores de Luján y alrededores. Esta feria busca contribuir a la promoción y visibilización de emprendimientos productivos. Podés encontrar esta y más noticias en el link que te dejamos acá abajo.